Si que el amor es como una flechita que se mete al alma y queda cosquillita Si que el amor es como una flechita que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita a meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita a meterme al alma de las muñequitas Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esa flechita Dicen que el amor es como una flechita que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita a meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita a meterme al alma de las muñequitas Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esa flechita Ahora Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esa flechita Ahora Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esa flechita Allá para Juan Remigio, en Santa Marta Con Pancha y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Pancha y todo por culpa de esta flechita